Se nos ayuda es una asociación civil sin fines de lucro que se dirige a la mujer cuya vida ha cambiado como sobreviviente del cáncer de mama, así como la necesidad de crear programas de acción sobre el manejo de la información adecuada y la detección temprana. Las sobrevivientes y fundadoras Bolivia Bocaranda, Beatriz Otengo e Ingrid Borges decidieron albergar esta iniciativa y junto a un grupo de voluntarias unieron sus voces para incidir en la lucha contra el cáncer de mama y crear una cultura preventiva en la mujer venezolana. Con diversas ONG aliadas conforman la Unión Latinoamericana contra el Cáncer de la Mujer. También han desarrollado programas como Se nos educa, Se nos entretiene, Se nos apoya, Se nos fortalece y Se nos mima, con los cuales han traspasado fronteras y sostenido intercambios de experiencias con organizaciones y grupos de pacientes de Estados Unidos, España y América Latina. Para el News, André Inoroño.